Y los saluditos de hoy son para Hola, hola mis lunáticos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Ari Luna y hoy los saludo a todos chicos. Gracias por ver estos videos esta semana. He estado algo ocupada y quiero agradecerles a todos por tanto, tanto amor que me dejaron en los comentarios por mi cumpleaños. Los amo a todos. Es que ustedes son los mejores del mundo mundial chicos. Y como ustedes son los mejores del mundo mundial, quiero decirles que muy pronto saldrá el sorteo de los paquetes, de los paquetes chicos, de personajes, paquetes de bebé, paquetes de boda. No se lo pueden perder chicos, no se pueden perder este sorteo. Muy pronto estaremos lanzando, estamos verificando varias cositas, pero muy muy pilas para que se puedan ganar este paquete y puedan participar todos chicos. Y en el día de hoy vamos a hacer una tienda especial porque vamos a buscar todas las pijamas de Avatar World. ¡Qué genial! Y es que hay una pijama que está causando conmoción porque es una pijama de gatito súper tierna que vamos a ir a buscar ahora mismo chicos. La primera pijama la conseguimos aquí en esta... la conseguimos aquí en esta casa, ya ustedes la conocen. Es la pijama varillas. Y a mí me encanta, esta es increíble. Ahora nos vamos a ir por aquí, nos vamos a ir a la panadería. Porque aquí en la panadería chicos, quiero mostrarles en dónde está la pijama. Dónde está la pijama de gatito. Pero antes quiero comentarles, miren, ustedes les dan aquí a esta cosita que está aquí, ¿verdad? Que es la máquina de café. Toman una bolsa de café que está aquí, colocan los granos de café, cierran la tapa, ciérrate. Ok, ya está cerrada. Ok, ahí está cerrada. Y ya pueden hacer café chicos, no es tan complicado. Aquí les dejo este secretito. Y una vez que tengan el grano de café, el emote de la cajera o el emote de la chica que hace el café. Ustedes le dan y ya funciona, ya les hace el café automáticamente ya con los granos de café. ¿A qué no se sabían eso? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar una servilleta. La servilleta está aquí chicos, aquí está la servilleta. Le damos click, ahí está y nos vamos a llevar esta servilleta de pancito. Ok chicos, nos vamos a ir corriendo. Vamos a irnos corriendo. ¡Bum! Y llegamos a la cocina porque aquí vamos a hacer el truquito de la batidora de gatito. Esta ya tiene una masa, así que le vamos a darle click por aquí. Ok, ya tiene una masa por aquí. Ahora vamos a buscar más masa. Colocamos esto, colocamos cualquier cosa. Le damos click y ya tiene, ¡Bum! la segunda masa. Vamos a colocar aquí, estamos haciendo cupcakes. Ok, aquí colocamos esto, colocamos otra cosita por aquí. Vamos a hacer esta mezcla, ¡Genial! Perfecto y ya colocamos esto. Y como ven aquí ya salpicó la máquina, ya salpicó la batidora. Aquí el gatito está sucio, ¿verdad? Está sucio. Y entonces con la servilleta vamos a limpiarlo. Y ahí está nuestro regalo genial, que es nuestro primer regalo, que es la pijama de gatito. Y nos vamos a llevar esta pijama de gatito increíble, chicos. Ya tenemos la segunda pijama, así que vamos por más. Ok chicos, nos vamos a venir a la línea de tiendas, que es esta línea que está aquí, que está la gorra, los zapatos, la ropa, la tienda kawaii. Y nos vamos a ir directamente a la tienda kawaii. Y es que por aquí hay una niña que siempre está... Vamos a ver si podemos hacer esto. Ok, hay una niña que se viste de pollito. Y ella tiene una pijama súper genial. Yo voy a esconder a estas chicas, me voy y me voy a ir a otra tienda a buscar más pijamas y luego volvemos. Nos vamos a ir al teatro. Aquí está el teatro. Y están unos trajes de dragones que están increíbles. Y esto sirve como pijama, chicos. Vamos a buscarlas, aquí estoy, chicos. Y esto sirve como pijama. Y díganme si no. Pues claro que sí sirve como pijama. No me digan que no, porque claro que sí. Y vamos a colocar esto aquí. Vamos a ver si podemos... No, 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 a veces no entra, chicos. Vamos a colocar esta aquí. Vamos a ver si nos podemos llevar el gorro. ¡Sí, genial! Ok, por aquí hay más ropita. Ok, podemos buscar aquí. Aquí está este, pero que no me gusta. Y podemos utilizar esta también. Y podemos utilizar esta que es como turquesita. Que está increíble. Y aquí están los gorritos. Tienen estos que tienen así. Y por acá pueden encontrar todos los zapatitos. Estos no son los trofeos. Ok, por aquí están los zapatos. Que podemos utilizar como pijama. Para la pijama de dragón. Aquí está. ¿Quién es de ustedes? Cuéntenme en los comentarios. ¿Quién de ustedes utiliza estos trajes como pijama? Pues yo soy la primera. Porque a mí me encanta. Ok, hay una pijama de ranita. Pero esas salen los regalos gratis. Y yo tuve que resetear el programa. Tuve que resetear el juego. Porque se me habían desaparecido varias pijamas. Y estaba entrando en crisis. Pero bueno, no se preocupen. Ok, vamos a ver qué hay. Otra cosa por aquí. No hay más nada. Nos vamos. Ok, volvemos a esta tienda. Por aquí creo que no podemos. Aquí no hay más pijamas. Muy bien lunáticos. Y me vine al centro comercial. Porque aquí es donde solemos hacer nuestras tiendas inventadas. Todas las tiendas que inventamos nosotros. Que son increíbles. Y pues aquí vamos a ir colocando todas las cositas. Adicional a esto tenemos las pijamas en el editor de personajes. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar a un personaje cualquiera. Vamos a crear uno nuevo. Ok, creamos a uno nuevo cualquiera. No importa. Nos vamos a ir al traje completo. Aquí tenemos varias opciones de pijamas. Aquí tenemos esta pijama que está genial. Y podemos combinarla con gorritos que aparecen aquí, chicos. Podemos combinarla con este. O podemos combinarla con otros gorros. Por ejemplo, tenemos estos gorritos. Tenemos estos de pollito, de conejo. Que creo que está increíble. Este me encanta. Pero para este tenemos que hacer un traje amarillo. Que creo que está aquí. Aquí tenemos la primera pijama de pollito. Entonces nos vamos a ir a la tienda. Traemos al personaje. Y luego le vamos a colocar cualquier ropa. Le colocamos cualquier ropa. Perfecto. Y aquí está nuestra otra pijama de pollito. Que está increíble. A mí me encanta, chicos. Nos volvemos a ir al editor de personajes. Arriba, arriba, arriba. Perfecto. Le seleccionamos al mismo personaje que tengamos. Y volvemos otra vez a las pijamas de cuerpo completo. Aquí tenemos esta que es marroncita. Y creo que este es el osito. Vamos a buscarle el gorrito. Y miren este osito. Qué hermoso. A mí me encanta, chicos. ¿Qué les parece a ustedes? Y es que esto me parece muchísimo. Como que si fuera una tienda de disfraces. Y estamos muy cerca de la víspera de Halloween. ¿Y qué les parece si muy pronto hacemos una tienda de disfraces? Creo que estará genial. ¡Me encanta! Y es que necesitamos más ropa. Más, pero más ropa. ¿Qué les parece si les anunciamos a la gente de Avatar World que necesitamos un paquete de ropa donde haya ropa de policía, ropa de emo, que haya ropa de payasos, que haya ropa de merlinas, que haya ropa, ropa, ropa de un montón de personajes para poder celebrar el Halloween de forma increíble. Ok, chicos. Ya tenemos a esta chica por aquí. Por aquí apareció la camisa que le quité. Ok, aquí tenemos el otro traje. Aquí tenemos el de pollito y aquí tenemos el de osito, chicos. Y nos vamos corriendo nuevamente porque ahora nos falta el de conejito que no lo hemos colocado. Vamos a buscar el de conejito, chicos. Perfecto. Lo buscamos. Ok. ¿Es este? ¿Es este? Ok, el rosado. Es el rosado. Ok. Es este, chicos. Perfecto. Le colocamos este. Muy bien. Bien, y le buscamos el gorro de conejito, que es este que está acá, que está de lo más tierno. Me encanta. Es increíble. Y aquí está. Ay, qué puchi. Es de lo más tierno, chicos. A mí me encanta. Ok, perfecto. Estas son las tres pijamas que pueden conseguir con gorrito, por supuesto, que pueden conseguir en el editor de personajes. Pero, obviamente, tenemos otras que fue la primera que le enseñé. Muy bien. Perfecto. Nos vamos aquí al traje completo. Este que está aquí. Y miren, por aquí tenemos otra pijama increíble. Y vamos a ver si le podemos poner un gorrito. Podemos ponerle este gorrito amarillo o podemos ponerle una gorrita de orejita. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué le va mejor? Yo creo que le va mejor la gorra de orejita. Aunque no sirve dormir con gorras de orejita porque creo que sería muy incómodo, chicos. Ok, perfecto. Lo le quitamos. Aquí tenemos otra idea de pijama que creo que está genial. Perfecto, chicos. Y ahora nos vamos a buscar unas pijamas increíbles que tenemos en el paquete de bebés. Ok, chicos. Me voy al paquete de bebés. A mí me sale reclamar porque reseteé. Y le voy a dar reclamar. Inmediatamente me va a llevar a la mansión. ¿Y quién de ustedes se quiere ganar este paquete de bebés? Díganme, yo me quiero ganar este paquete de bebés en los comentarios ya mismo. Porque muy pronto saldrá el sorteo. Y tienen que estar pendiente en la comunidad. Porque una vez que publique la foto sorteo, ustedes tienen que seguir los requisitos para poder participar por cualquiera de los tres paquetes. Ok, chicos. Aquí en la ropa de bebés tenemos un montón de cuchituras. Pero de cuchituras de pijamas para babies. Y esas pijamas para babies obviamente que no las vamos a llevar. No las llevamos todas. Porque a mí me encantan. Y nos vamos a llevar todas estas, chicos. Ok, chicos. Y me vine a la tienda que vamos a armar. Y ya la vamos a preparar para que vean cómo queda esta tienda de pijamas. Y díganme si no. Será increíble. Creo que será increíble. Nos faltan dos pijamas. Esas dos pijamas salen en los regalos gratis, chicos. Que es una pijama de gatito que viene con antifaz. Y una pijama de zapito. Que todavía no me ha salido. Porque tuve que resetear el juego. Y vamos a editar esto en 3, 2, 1. Ok, lunáticos. Y ya hemos terminado nuestra tienda de pijamas. Y miren qué increíble se ve esto, chicos. Por aquí les voy a enseñar esta parte que he colocado algunas bolsas de dormir. Porque tiene todo que ver con el tema de pijamas. Hemos colocado aquí los cuentos. Los cuentos que trae el paquete de bebés. Y díganme si no. Está increíble. Y aquí tiene unos emotes. Geniales para los cuentos de bebés. Y todos estos, cada vez que los abres, tiene un tema diferente. Y díganme si no está genial. Por aquí también tenemos el de león. Y esto está bellísimo. A mí me ha encantado esta idea que colocaron en el paquete de bebés. Creo que está genial. Por aquí tenemos, chicos, la pijama de gatito. Que es la que está volviendo locos a todo el mundo. A mí me encanta, me fascina. Tenemos esta que es de dragón. Tenemos por allá la de pollitos. Ay, se me cayó esto, chicos. Ok, por aquí tenemos todos los trajes. Y díganme si no. Está increíble. Por aquí tenemos la pijama amarilla. Y he buscado en la habitación de la mansión, chicos. Aquí tenemos dos antifazes increíbles. Tenemos este que es como de un pajarito. Y este que es de gatito. Que también está genial. ¿Y quién de ustedes tiene el otro antifaz que dice que está durmiendo? Díganme quién los tiene. Adicional a eso, en la mansión me traje estos cojines. Y ustedes, yo no sé si ustedes sabían que los cojines o las almohadas tienen emotes. Y estos emotes son geniales. Como que si estuviéramos haciendo guerra de almohadas. ¿A quién de ustedes les encanta la guerra de almohadas? A mí me encanta. ¿Cuántas peleas de almohada han hecho con sus hermanos? Pues yo muchísimas. Y por aquí está la pijama de zapito. Se me había olvidado que la tenía. Baby Bambalina. Esta es la pijama de zapito que trae unos zapatitos de zapito. Que también está increíble. Espero que les haya gustado este video. A mí me encantó. No olvides suscribirte, pegar tu like, seguirme en Instagram y en TikTok como ariluna.yt. No se olviden del directo. Los amo hasta el infinito. Adiosito. Adiosito.